Hola a todos desde Tánger. Hoy queremos recomendaros el cómic Chacales de Nadia Jafir, una joven ilustradora que estudió Bellas Artes en Terrassa, en Barcelona, de madre catalana y de padre marroquí, y que este año ha sido galardonada con el premio Ojo Crítico que entrega Radio Nacional de España por su obra Chacales. La obra Chacales lo que hace es coger tres personajes muy diferentes entre sí, pero que tienen en común sus problemas para gestionar la ira. Os animo a mirar este cómic que destaca por una personalidad bastante llamativa, y es que Nadia utiliza simplemente colores básicos, una paleta muy muy reducida, muy pocos colores, muy repetitivos, poca letra, de manera que con muchas repeticiones a modo de zoom nos sumerge en un ambiente en el que tenemos que intuir y sentir la trama. Bien, lo tenéis en la biblioteca junto con otros muchos cómics que están a vuestra disposición. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!